Hola mi gente linda, mi gente hermosa, bienvenido nuevamente a su canal de filósofo internacional 2.0. Surge la gran pregunta, ¿estamos solos en el universo? Hay quienes piensan que somos los únicos que existimos, dado la teología del creacionismo, y ya que Dios no explica a través de la Biblia que existen otros mundos, no hay detalles sobre esto, los que tenemos la teoría o la teología del creacionismo, tendemos a creer de que no, de que somos los únicos habitantes del universo. Otros creen que hay seres extraterrestres, muestran, y no pretendo con esto que se genere una polémica o una crítica con los que piensan que sí, que no. El caso es que esta noticia del día de hoy, de este canal internacional, es para hablar sobre ovnis. Antes de entrar en ese tema me gustaría que te suscribieras por favor si no te has suscrito, le des clic a la campanita, seleccioné la opción todas, para que te lleguen todas las notificaciones. Bien, ok. Ahora si vamos a hablar del tema. Resulta que el día de ayer, el pentágono confirmó, captaron a un ovni en California y confirmaron que era algo veraz. El pentágono confirmó la veracidad de un video que fue filtrado recientemente, donde muestra la aparición de un presunto objeto volador no identificado, y señalaron que el material fue captado por todo el personal de la Armada de los Estados Unidos, y fue investigado por una unidad especial de inteligencia naval. El video fue difundido por el documentalista Jeremy Corbett, quien precisó que el mismo se hizo en el Centro de Información de Combate del buque de combate litoral, el USS Omaha. El 15 de julio del 2019, cerca de San Diego, pero luego de esto no se encontraron restos de extraño objeto. Sin embargo, dice lo siguiente, puedo confirmar que el video fue grabado por el personal de la Armada, y que el grupo de trabajo de fenómenos aéreos no identificados, el UAPTF, por sus siglas en inglés, perteneciente a la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos, lo incluyó dentro de sus investigaciones en curso, así lo dijo la portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Susan Gauck, en una entrevista. Cabe destacar que durante el verano del 2019, mientras se realizaban ejercicios en buques de la Armada estadounidense cerca de las costas de California, se pudieron avistar los objetos extraños. Y como les dije, después de hacer una verificación exhaustiva, científica, tecnológica, forense, se logró dictaminar de que sí eran reales, no fue manipulación de video, no es ningún trabajo de ficción, no es ningún montaje. Bueno, eso es lo que fue captado por las cámaras. Bien, entonces se formularía esa hipótesis, ¿y dónde estaban escondidos? O de repente cuando en el libro de Ezequiel se habla de la visión de los seres que llegaban del espacio de la estrella de Ezequiel, ¿se refería a un ovni? Entonces si la Biblia registra los ovnis, será una manipulación por parte del enemigo para hacer creer seres extraterrestres y poder negar lo que la Biblia enseña sobre el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, esto seguirá siendo un enigma, porque en este caso, yo, como creyente en Dios y en las Escrituras, ahora sí yo me pongo como Santo Tomás, hasta no ver, hasta no verlo yo, no creo. Bien, usted es libre de pensar, me gustaría conocer tu opinión, por favor, no para generar polémicas, al contrario, para comentar sanamente. Bien, como te dije antes, si no te has suscrito al canal, suscríbete y te invito a conocer mi página oficial, filósofos777.com, que ya está estrenando una nueva sección que se llama Los cuentos de mi abuelo. Los cuentos de mi abuelo, de verdad, me gustaría que si tú tienes algún cuento, alguna leyenda que contar y me la quieras regalar para compartirla en ese segmento, me la hagas llegar a mi correo electrónico, filósofos777usa.com y le vas a colocar cuento del abuelo, ese debe ser el asunto, cuando vayas a redactar, por favor me lo envías en Word, en formato de Word, y como dije, el asunto va a ser el cuento del abuelo para agregarlo en la página web. Bien, eso si quieres colaborar con nosotros, si te gustaría que de repente tu familia conozca algún cuento, alguna leyenda popular, no importa si tiene ficción, no importa si tiene algo de temor, algo de terror, no me interesa, porque lo que me interesa es rescatar esos valores. Bien, y si quieres colaborarnos, obviamente pues, es a donores porque no se puede pagar a tanta gente que no puede colaborar por esto, pero si me gustaría que lo hicieras, si te place de hacerlo, no lo envías, vuelvo y repito, a nuestro correo electrónico, filósofos777usa.gmail.com asunto, el cuento de mi abuelo, los cuentos de mi abuelo, como lo quiera llamar, en formato de Word. Bien, un abrazo, rompecostillas, los quiero mucho, bendiciones. Gracias.